Música Vamos a ver la herramienta subexponer En la parte izquierda tendríamos acá el grupo de herramientas Entre ellos tendríamos acá haciendo clic sostenido Sub exponer Es lo contrario de sobre exponer Utilizamos bastante subexponer en colecciones fotográficas En la parte superior tendríamos todas las alternativas Para la modificación del pincel que vamos a utilizar Como el tamaño al igual que la dureza Otro de los elementos sería la exposición Acá al 50% estaría bien Y las formas en las cuales vamos a acercarnos a nuestro lienzo A través de las sombras Solamente trabajar en las sombras nada más En los medios tonos o grises En las iluminaciones o colores claros Entonces si empiezo en las sombras Ahora voy a comenzar a subexponer A pesar de que lo vaya a hacer el pincel mucho más fuerte Y mucho más grande Y vaya a pasar por todas las partes Solo en la sombra van a tener efecto Veamos muy bien Voy a subexponer desde acá Vemos como el único lugar O la única área donde se ha visto afectado Sería en la parte superior Porque aquí tendríamos las sombras Lo hemos subexpuesto las sombras Si vuelvo a hacer la misma acción Y paso de esa manera Observamos que la única área Donde se está viendo afectado Serían las sombras Si hago la misma acción Pero en medios tonos Ahora los grises o los tonos intermedios Se van a ver afectados Entonces veo acá Ya no solamente como habíamos visto Nada más que la parte de la sombra Sino también los colores intermedios Claramente se nota la diferencia Y si digo iluminaciones Vamos a ver que los colores claros Son los que precisamente Se van a ver afectados Entonces estoy subexponiendo Vemos acá que aunque en el rostro Se nota lo que hemos subexpuesto Mucho más notorio sería acá en el cielo Porque estos son los colores claros Entonces se está notando aún muchísimo más Así que va a depender que áreas exactamente queremos Suexponer o esconder el color Muy suavemente y hacerlo un poco más oscuro Esos colores